¿Cómo se llama? ¿Conoces el anuncio de Coca-Cola? ¡Para, tío! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No hagas tonterías! ¡Se acabó la Coca-Cola! ¡Basta! ¡Volver al trabajo! ¡Se acabó! ¡Samba, ven, ven! ¿Qué pasa? No puedo hacerlo, no puede ser. Venga, tira los zapatos. ¿Pero qué has hecho? ¡Me has dicho que los tire! Samba, quería comentarle que cuando estoy con usted, me siento bien. Creo que estaría mejor si lo hiciera ahí. Por ejemplo, así. Deja ya de hablar. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hace aquí con un tío como yo a estas horas? Ahora no te vayas a complicar la vida con una mujer o vas a buscarte más problemas. ¿Nunca vas a pensar que soy capaz de decidir por mí mismo? ¿Qué sabrás tú de lo que me conviene? ¿Y si me apetece creer en ello? Le han pegado con ganas, ¿eh? La boca la tengo bien. La herida la tengo en la frente. Ah, sí, perdón. La herida la tengo en la frente. La herida la tengo en la frente. La herida la tengo en la frente.